Esos papás separados que yo siempre hubiera querido tener. Pues yo creo que la clave para mí fue ser esos papás separados que yo siempre hubiera querido tener y que no pude tener. Entonces, ser ese ejemplo que a mí me hubiera encantado ver de niña. Que tenemos esa libertad de, bueno, te la quedas tú un rato, unos días, y entonces yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, me puedo ir de viaje, puedo trabajar, puedo hacer mil cosas y al revés también. Entonces, esa parte de tener libertad absoluta, como que cuando estás en pareja, no es tan fácil.